El presidente municipal de Trancoso, César Ortiz, informó que la deuda que dejó la administración anterior asciende a cerca de 150 millones de pesos, sin embargo destacó que denunciarlo ante las instancias correspondientes es lo correcto y no hacerlo mediáticamente, esto tras el video que realizó el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, denunciando presuntos malos manejos de la administración anterior. Te voy a decir que nuestra deuda de Trancoso hasta el momento asciende a más de 150 millones de pesos en un municipio que le llegan participaciones de todos los fondos, 47 millones, pero nosotros hemos estado denunciando en las vías que corresponden a través de la Auditoría Superior y a través de a quien corresponda, nosotros no lo hemos hecho mediáticamente y no hemos estado en un tono de llorar de los problemas que tenemos, sino que estamos buscando soluciones. A través de la gestión que está realizando la senadora Claudia Anaya, nosotros estamos buscando la manera a través del gobierno federal de buscar cómo puedan ayudarnos para que Trancoso se pueda limpiar un poquito el tema de la deuda que tiene, sobre todo en el tema del ISR, el tema del IMSS y el tema de pasivos que la verdad está impagable para el municipio de Trancoso. Cada quien se conduce como quiere, yo la verdad es que yo, Julio es un buen amigo, hemos compartido en algunas cuestiones por los problemas que tenemos entre los municipios, pero yo en manera muy particular, yo debo denunciar ante las instancias, porque la verdad es que mediáticamente no lo soluciono, yo ante las instancias y sobre todo, pues que el pueblo de Trancoso lo sepa a través de los hechos. Por su parte, la senadora Claudia Anaya informó que apoyarán a ambos municipios con una reestructuración de deuda, ya que sus participaciones son insuficientes para poder salir de ella. Son los dos municipios que, en comparativo con sus participaciones, tienen el menor grado de capacidad de pago para todos los requerimientos de deuda que ellos tienen, entonces en ese sentido, ellos no solamente le deben a la banca privada, le deben a la banca comercial, le deben, Julio debe PPS, hay también por ahí deuda con el IMSS, deuda con el SAT, en retenciones y no enteros del ISR y cortos plazos con proveedores, y eso comparado con las participaciones mensuales que reciben, pues a veces les sale en saldos negativos o en un peso la participación mensual. Lo que estamos tratando de hacer es que se les haga una reestructuración de deuda y una negociación muy puntual, particularmente con ellos dos que se encuentran en esta situación más compleja y con el resto de los municipios los hemos dividido en diferentes niveles, en tres niveles, según el grado de deuda que traen cada uno de ellos. Estos Trancoso y Guadalupe son los que tienen mayor grado de deuda y pues hay que ayudarlos en ese sentido de manera urgente, pero también a los demás hemos estado apoyándoles a que se acerquen con Bancomext, también con Banobras y ahora estamos ayudándolos a que se acerquen también con el IMSS y con la unidad de Hacienda para las reestructuraciones y pagos de deuda. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.